Querida comunidad de pirotecnia y seguidores de este canal, hoy quiero dirigirme a ustedes con el corazón en la mano para hablar sobre una noticia que nos ha conmovió profundamente. Recientemente, nuestra querida empresa Pirotécnico Selvaquero, con más de 70 años de brillante trayectoria en el mercado nacional e internacional, ha sufrido un trágico incendio. Este lamentable suceso, cuyas causas aún están por determinarse, ha impactado no solo a la empresa, sino a todas las familias y empleados que forman parte de esta gran familia pirotécnica. Como Alejandro, quiero expresar mismas sinceras palabras de aliento y solidaridad para todos los afectados. A las familias, amigos y trabajadores de Pirotécnico Selvaquero, les deseo un fuerte abrazo y todo mi apoyo en estos momentos difíciles. Sabemos que detrás de cada chispa y cada destello de luz que hay, en un esfuerzo humano inmenso, y hoy más que nunca, necesitamos estar unidos. Pirotécnico Selvaquero no es solo una empresa, es un símbolo de creatividad, innovación y pasión, por el arte de la pirotecnia. A lo largo de los años nos ha brindado espectáculos inolvidables y momentos de alegría que han iluminado nuestras vidas y corazones como es su slogan. Estoy convencido de que, pase lo que pase, esta empresa resurgirá con más fuerza y determinación, continuando su espectacular trayectoria. Esta comunidad de aficionados de la pirotecnia se ha forjado con el fuego de la pasión y la admiración por esta increíble industria. Estoy seguro de que todos nosotros estamos aquí listos para apoyar y ver renacer a Pirotécnico Selvaquero. Les deseo una pronta recuperación y reitero mi compromiso de seguir compartiendo con ustedes cada momento de luz y color que nos ofrece este maravilloso arte. Un saludo especial para Carlos Carvajal, para las familias afectadas, y que vamos adelante, que cuenten con el apoyo de este canal para lo que necesiten y para que se les pueda colaborar. Adelante, pirotécnicos Selvaquero. Estamos con ustedes en cada paso del camino. Juntos saldremos adelante y los cielos volverán a brillar con la misma intensidad y belleza que siempre nos han regalado. Con cariño y solidaridad, Alejandro. Aquí el canal estará dispuesto para ustedes. Muchas gracias.